Si te sientes triste y solo, ven y canta conmigo Siempre con una sonrisa, la vida es mejor Y Jairo me invito a cantar, esta canción conmigo Y Jairo con esta canción, se alegra el corazón Y Jairo me invito a cantar, esta canción conmigo Y Jairo con esta canción, se alegra el corazón El mundo es más bonito si ríe, alegra si ríe Con una canción, todo sufrirá, volvamos a cantar Y Jairo me invito a cantar, esta canción conmigo Y Jairo con esta canción, se alegra el corazón Si Jairo me invito a cantar, esta canción conmigo Y Jairo con esta canción, se alegra el corazón Y Jairo con esta canción, se alegra el corazón Y Jairo con esta canción, se alegra el corazón Y Jairo con esta canción, se alegra el corazón Y Jairo con esta canción, se alegra el corazón Y Jairo con esta canción, se alegra el corazón Y Jairo con esta canción, se alegra el corazón con esta canción, con esta canción, con esta canción, se alegra el corazón. Muchas gracias. ¡Bravo! Miguel Morales Ferriño. De Miguel Morales Ferriño, los arreglos. ¡Ay, qué bonita canción! La de ¡Hi, hi, hi, hi! Oye, yo también metí mi cuchara ahí. ¿Dónde? Con la canción esa, yo le puse pedacitos de la lejana. ¡En serio! ¡Ay, qué elegante!